Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos en nuestra aventura aprendiendo sobre diferentes algoritmos de Machine Learning y hoy vamos a hablar sobre un algoritmo muy importante que todos deberíais conocer, que son los árboles de decisión. Así que vamos a ello. Pues como siempre aquí estamos en el notebook, como siempre en la descripción del vídeo encontraréis el enlace para vosotros abrirlo por si queréis trabajar con él. Y como comentábamos hablar sobre árboles de decisión. Estos algoritmos son muy sencillitos como veremos ahora, además tienen unas propiedades muy buenas, pero lo que los hace más interesantes que son los algoritmos básicos de los Random Forest, que son otro modelo de Machine Learning y que si habéis hecho alguna competición en Kaggle o si trabajáis a diario con Machine Learning, pues seguro que conocéis porque es probablemente uno de los modelos más utilizados. Vamos a empezar viendo un ejemplo de clasificación con árboles de decisión y para ello utilizaremos de nuevo el dataset iris, que es el que venimos utilizando en todos los vídeos porque es muy sencillito y nos permite entrenar modelos muy rápido, visualizar los resultados y entenderlos bien. Y si queréis utilizar un árbol de decisión para clasificar, pues en Scikit-Learn tenéis este objeto, Decision Tree Classifier, que como siempre os dejo un link para que vosotros veáis en la documentación todos los hiperparámetros que tiene, ejemplos de cómo utilizarlo, etc. En este caso importaremos el dataset utilizando solo dos de las características, que trae cuatro. Vamos a importar nuestro modelo, le pasaremos los hiperparámetros, que ahora hablaremos un poquito de ellos, a la función fit, y ya tendremos nuestro árbol de decisión entrenado, en este caso para clasificar. Algo muy interesante de estos árboles de decisión es que los vamos a poder visualizar utilizando la librería de GraphBiz. Aquí tenéis el código, con este código de aquí vais a poder exportar en este archivo .dot, que es un formato para visualizar grafos, vuestro árbol de decisión y esto os generará una imagen como la que tenemos aquí. Esto es nuestro modelo, es nuestro árbol de decisión, y como su propio nombre indica, pues tiene forma de árbol, y a medida que nosotros vayamos atravesando este árbol, pues vamos a ir tomando decisiones. Como podéis ver en este primer nodo, el nodo raíz del árbol que se llama, nos vamos a preguntar, ¿vale, la longitud del pétalo de la muestra que sea es menor que 2,45 cm? Si es que sí, vamos a ir al nodo de la derecha, y si es que no, al de la izquierda. Como veis, este nodo de la derecha es un nodo terminal, ¿vale?, una hoja del árbol, y en este caso todas las muestras de nuestro dataset que tienen una longitud de pétalo menor de 2,45 cm, pues pertenecen a una única clase, que es esta clase setosa. Por lo tanto, siempre que veamos una muestra que tenga menos de 2,45 cm de longitud de pétalo, diremos que es clase setosa, y ya está, ya habremos tomado esa decisión. En caso contrario, nos haremos otra pregunta. ¿Es el ancho del pétalo más pequeño que 1,75 cm? ¿Vale? Y de nuevo, si es que sí, vendremos a este nodo de aquí, y si es que no, iremos al otro nodo. En este ejemplo, como al modelo le habíamos puesto que la profundidad máxima sea 2, aquí ya se queda, ¿vale? Este sería el primer nivel y este es el segundo nivel. Si no, esto podría seguir y seguir como veremos luego. Y aquí en este caso, pues 49 muestras del dataset tienen la longitud del pétalo menor de 2,45 cm, y el ancho menor de 1,75, ¿vale? 49 de ellas son de la clase versicolor y 5 son de la otra clase, ¿vale? La virgínica, que como veis, aquí tenemos 45 y 1, que esto sería un error, y aquí 5 errores, ¿vale? En total tenemos 6 errores. Esto es interesante porque no solo nos va a permitir clasificar nuestras muestras en las diferentes clases, sino además asignarles una probabilidad, en este caso dividiendo 49 entre 54, que son 49 más 5, pues sabríamos la probabilidad que le asignaríamos a una muestra cuando cayese en este nodo de aquí. Esto lo podéis calcular con la función startPredictProba, ¿vale? En este caso pasándole una muestra con estas características de aquí, ¿vale? Nos daría la probabilidad de cada una de las clases, ¿vale? Estos números de aquí, pues deben coincidir con lo que os comentaba antes, y si no directamente, pues la función predict, como siempre en SQLLearn, pues nos dará la clase. La pregunta ahora es, ¿vale? ¿Y cómo ha calculado todas estas cosas, ¿vale? ¿Cómo ha encontrado estos nodos? ¿Cómo ha asignado estos thresholds, estos límites para cada una de las características? ¿Cómo ha escogido las características? ¿Por qué primero la longitud y no el ancho? ¿O al revés? Vale, pues esto se calcula con el algoritmo que se conoce como CART, ¿vale? Classification and Regression Tree Algorithm en inglés. Esto es lo que utiliza SQLLearn para entrenar el modelo, y aquí, pues bueno, tenéis un poco las matemáticas que hay detrás de todo esto, por si os interesa, pero tampoco voy a entrar muchísimo en detalle. En cualquier caso, la idea es calcular lo que se conoce como la impureza de un nodo, ¿vale? Esta gini, que se calcula de esta manera, y entonces se define una función de pérdida con esta forma de aquí, con el objetivo de forma iterativa, ¿vale? Ir minimizando la impureza de los nodos que tenemos en nuestro árbol de decisión. Como habéis visto antes, en cada uno de estos niveles de nuestro árbol de decisión, nos vamos a ir haciendo preguntas. Pues es la longitud más grande o más pequeña que un valor determinado, es el ancho más grande o más pequeño. Y si no le decimos nada más a nuestro árbol de decisión, ¿vale? Podría ir así, 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 hasta que clasificase perfectamente todos los datos que tenemos de entrenamiento. Esto, como sabéis, es malo. Se llama overfitting. Y existen diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar para evitar este problema, ¿vale? Técnicas de regularización, que se llaman, para reducir el overfitting. Y en caso de los árboles de decisión, podemos limitar la profundidad del árbol, restringir el número mínimo de muestras para crear un nuevo nodo, definir el número de características evaluadas para definir un nodo. Y, bueno, existen otros criterios que creo que podríais utilizar, pero, bueno, estos son los más comunes. Al fin y al cabo, como os recomiendo siempre, ¿vale? Ir a la documentación. Allí tenéis todo esto explicado, todos los hiperparámetros que hace, como aplicar la regularización. Y leyéndolo con calma, pues lo vais a entender. Aunque al final, también, como siempre os digo, para encontrar la mejor combinación de todos estos valores, pues no hay otra alternativa que utilizar técnicas de optimización de hiperparámetros, grid search, random search o lo que haga falta. Para ilustrar esto, pues aquí hemos entrenado dos árboles de decisión diferentes. Uno tal cual, sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de regularización. Y otro definiéndole cuántas muestras como mínimo tiene que tener un nodo terminal, ¿vale? Una hoja del árbol, que en este caso son cuatro. Aquí podéis ver el resultado, ¿vale? Y como veis, pues si no le aplicamos restricciones, podemos tener overfitting, ¿vale? Pues esta muestra azul de aquí o esta amarilla de aquí. Sin embargo, al aplicar la regularización, pues tenemos un modelo que generaliza mucho mejor. Y si bien con los datos de entrenamiento, pues no nos va a dar tanta precisión, con los datos de validación o de test, pues probablemente nos dé mucha mejor métrica que no el modelo este de la izquierda. Como vimos en Super Vector Machines, además de para clasificar también los podemos utilizar para hacer regresión. Y los árboles de decisión también los podemos utilizar para hacer regresión, ¿vale? En este caso en Scikit-learn, pues tenéis el Decision Tree Regressor, ¿vale? Aquí en este enlace podéis ir a la documentación. Y vamos a ver un ejemplo, de nuevo con unos datos generados aleatoriamente. Como veis aquí, este árbol de decisión, pues va a seguir generando estas regiones. Y en función de los hiperparámetros, pues en este caso la profundidad máxima, pues tendremos más o menos regiones, nuestro modelo dará mejor o peor. Y al final, pues, ¿cómo definir estos valores? Optimización de hiperparámetros, probar muchos y nos quedamos con el mejor. También podemos generar la misma visualización que teníamos antes para clasificar, en este caso para hacer regresión, ¿vale? Seguimos teniendo nuestras diferentes características, haciéndonos estas preguntas. ¿Es más pequeño que 0,835? Sí, pues me voy aquí. No, pues me voy al otro lado. Y si bien antes, cuando llegamos a un nodo terminal, aplicábamos una clase, ahora simplemente aplicamos un valor, ¿vale? Que en este caso este valor es el valor medio de todas las muestras que hayan caído en este nodo, de todas las muestras de entrenamiento que hayan caído en este nodo. El algoritmo que se utiliza para entrenar este modelo, pues es el mismo, ¿vale? El algoritmo CARP, pero ahora en vez de minimizar la impureza de un nodo, pues lo que se minimiza es el error medio cuadrático, ¿vale? El minSquareError. Aquí tenéis la función, pero el algoritmo es el mismo. De nuevo, por la naturaleza de estos algoritmos, si no le ponéis restricciones y dejáis que tire, pues va a hacer un overfitting perfecto a los datos, ¿vale? Sería lo que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, pues vamos a necesitar aplicar regularización para tener un modelo que generalice mejor. De nuevo, ¿qué valor utilizar aquí? Pues vamos a tener que probar muchos, técnicas de optimización de hiperparámetros y quedarnos con el que nos dé mejor métrica con los datos de validación. Y como comentaba al principio del vídeo, si bien estos árboles de decisión son unos algoritmos muy útiles, de hecho son muy sencillitos, como habéis podido ver, son versátiles, son interpretables, ¿vale? Podemos saber por qué toman las decisiones que toman. También son la base de los random forests, que son probablemente uno de los algoritmos más utilizados en Machine Learning. Un random forest no es más que un ensamblado de árboles de decisión. De esto hablaremos en detalle en el siguiente vídeo. Pero bueno, aquí os dejo una pequeña introducción a esto del ensamblado, en este caso utilizando árboles de decisión para hacer un random forest. En este caso hemos generado este dataset de aquí, utilizando la función esta del make moons de scikit-learn para generar este dataset de medias lunas, en este caso para clasificación binaria. Y hemos generado 5.000 muestras de cada clase. Lo primero que vamos a hacer es separarlo en train y test, ¿vale? En este caso quedándonos un 30% de las muestras para test. Ahora vamos a entrenar un árbol de decisión, ¿vale? Con estos datos. Y para ello vamos a utilizar grid search, ¿vale? Vamos a probar un montón de hiperparámetros en una búsqueda de tipo grid, ¿vale? Que básicamente es probar todas las combinaciones, utilizando un árbol de decisión, ¿vale? Para hacer esta clasificación. Como veis aquí, le definimos todos los parámetros que queremos buscar, ¿vale? En este caso le he puesto el maxLiftNodes y el minSamplesSplit, pero bueno, podéis poner todos los que queráis. Y en el objeto grid search, en este caso CV, ¿vale? Para que haga cross-validation. Por lo tanto, no solo va a entrenar un modelo para cada una de las combinaciones de hiperparámetros, sino que en este caso va a entrenar 10, ¿vale? Usando cross-validation, ¿vale? Esto al final nos dará una mejor idea de cuál es la mejor combinación de hiperparámetros. Y aquí es súper importante, en jobs ponerlo a menos uno, ¿vale? Porque esto hará que entrenen estos modelos en paralelo, si vuestra CPU lo permite, porque si no esto puede tardar un buen rato. Como veis aquí, estamos haciendo 1440 entrenamientos para encontrar la mejor combinación. Y si lo hacen paralelo, pues va mucho más rápido. Una vez entrenado de aquí, podemos sacar los mejores parámetros que hemos encontrado para este dataset, que en este caso son 36 nodos terminales como máximo. En el momento en el que el algoritmo intente hacer un nodo 37, le vamos a decir que no, que ya pare. Y que como mínimo, para poder generar nuevos nodos, tiene que tener dos muestras. Con esto podemos calcular la precisión que tiene nuestro modelo, ¿vale? Con el accuracy score que podemos sacar del paquete metrics de scikit-learn, ¿vale? Haciendo la predicción sobre los datos de test y aplicando el accuracy score para calcularlo, ¿vale? En este caso, este modelo nos da un 86,4% de precisión. Esto lo hemos obtenido entrenando un árbol de decisión, ¿vale? Entonces la idea ahora es mejorar este resultado entrenando muchos árboles de decisión teniendo un bosque de árboles, lo que sería un random forest. Para ello lo que vamos a hacer es generar mil subdivisiones del dataset. Y lo que vamos a hacer es entrenar un árbol de decisión con cada uno de estos subsets, ¿vale? Antes habíamos entrenado un árbol de decisión con todos los datos, pues ahora vamos a entrenar mil árboles de decisión con cada uno de estos mil subsets por separado, ¿vale? Esto es lo que tenemos aquí en este código. Y además podemos calcular la precisión que tienen estos modelos y calcular el valor medio, ¿vale? Aquí podéis ver el resultado y diréis bueno, esto es más bajo que lo que teníamos antes. Antes era 86, ahora es 80. Esto no está funcionando. Y aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que esto está calculando la accuracy media de cada uno de los árboles entrenados por separado y haciendo predicciones por separado, ¿vale? Entonces el truco para que esto mejore es calcular todas estas predicciones pero quedarnos solo con una, ¿vale? Con la cual calcularemos la predicción, ¿vale? Esto es lo que se llama el ensamblado que, como decía antes, veremos en más detalle en el siguiente vídeo. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma, ¿vale? Para todos los árboles del forest vamos a hacer las predicciones, nos vamos a guardar las predicciones, ¿vale? Como veis tenemos mil predicciones, una por cada uno de los árboles. Y en este caso nos vamos a quedar con las predicciones más votadas. Esto lo podemos calcular con esta función mod de aquí, del paquete SIP, que no voy a entrar mucho en detalle porque ya en el siguiente vídeo hablaremos sobre todo esto de votación, etc. La cosa es que al final tenemos una sola predicción, ¿vale? De las mil nos hemos quedado una quedándonos para cada una de las muestras con las predicciones más votadas, ¿vale? Pues si para la muestra uno de los mil árboles 900 han dicho que es la clase uno y los 100 restantes han dicho que es la clase dos, pues se le asigna la clase uno, ¿vale? Porque es la clase más votada. Y si ahora calculamos la precisión sobre esto, pues como veis tenemos este 86,6 que es un poco más grande que el 86,4 que teníamos antes. Tampoco es que sea una diferencia enorme. Pero bueno, al final estas técnicas de ensamblado no suelen dar un salto de precisión increíble, pero siempre nos ayudan a ganar ese extra de métrica. Y nada más, esto sería todo para el vídeo de hoy. Hemos aprendido un nuevo algoritmo de Machine Learning, los árboles de decisión. Estos algoritmos son muy, muy útiles, son muy versátiles, son fáciles de entrenar, fáciles de entender. No necesitamos hacer procesado de los datos. Y además su principal ventaja es que son explicables, ¿vale? Nosotros podemos saber por qué estos algoritmos toman las decisiones que toman y esto lo hace súper atractivo para ciertas aplicaciones en las que pues la explicabilidad es súper importante, como por ejemplo sistemas de diagnóstico médico o cualquier otra aplicación en la que nosotros tengamos que saber por qué un modelo nos está diciendo una cosa y no otra. También hemos hecho una introducción a los modelos de ensamblado de los que hablaremos en el siguiente vídeo con el Random Forest que al final es un montón de árboles de decisión tomando decisiones en conjunto. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!